¿Qué carajo es el riesgo país que todo el mundo... No, 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 imposible ponerse serio con este país. ¿Qué todos están hablando de aquel riesgo país que bajamos 100 puntos? Vamos a hacerla muy fácil, muy cortita y muy al... Es el riesgo país. El riesgo país, a ver, uno cuando pide plata, tiene una tasa de interés. Todos tenemos una tasa de interés para... Pará, ¿el riesgo país sería como el seven de la gente común? A ver, es parecido. Viste que cuando vos no garpas o te portas mal, porque si sos... Te sube la categoría. Te meten dentro del seven, ¿no? Es parecido, tiene una onda parecida. A ver, ¿qué es lo que es el riesgo país? Es una tasa que se calcula muchas variables, entre ellos los riesgos de deuda, la calidad institucional, etcétera, cuántas veces te bajan de fol o no, etcétera. Es un número que se calcula teniendo como variable la tasa de interés que paga el gobierno de Estados Unidos. O sea, el gobierno de Estados Unidos hoy está pagando, creo que son 3,25. A partir del 3,26 sería 1%, el 1% en el riesgo país. Bien. Y ahí va subiendo, va subiendo, va subiendo. Nosotros, como somos un país bastante complejo para la toma de deuda, siempre tuvimos un riesgo país bastante alto a partir de... ¿Por qué no agarpábamos? No pagábamos, claro. Pero no te invita con el pago. Tuvimos riesgo país bastante alto. Eso producía que los inversores extranjeros no bajen guita del país. Claro, claro. ¿Por qué un par de riesgo? Porque tienen un riesgo altísimo. Entonces, la tasa de interés que paga Argentina es muy alta. Claro. Cuando empiece a bajar, lo que suben son los bonos, porque los bonos que ya se emitieron tienen pagos de retribución mucho más altos. Entonces, lo que suben son los bonos, porque uno va, compra los bonos, porque dice, este me lo van a terminar pagando. Claro. Porque además tienen las tasas de retribución altas. ¿Pero quién pone ese riesgo? Eso, justamente lo estaba por determinar. A ver, hay una consultora que se llama Modis, que es una de las tres consultoras más importantes del planeta, en las cuales hace ese cálculo de riesgo país. Ese cálculo de riesgo país, a ver, al común de la gente no le influye en absolutamente nada. No, a nosotros nada no nos cambia. No nos cambia absolutamente nada. ¿Que baje el riesgo país no baja la nafta? No. ¿Que el riesgo país... ¿No baja la luz? No. Bueno, que baje el riesgo país tampoco va a ser que los fideos tengan más tuco o menos tuco. Ni más queso ni menos queso. No influye en absolutamente nada. Lo que hace el riesgo país, básicamente, es que le avisa a los inversores que un país puede empezar a ser interesante para la inversión. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo en Argentina? Más allá de que han sido muy buenas noticias las que hemos tenido... Tengo fútbol de balda, gente. ¿Qué? Son bolitas, pues fíjate si me lo pueden. ¿Eh? Que estoy... Tengo a Berioli soplándome la nuca. Opa. Yo pensé que... Estabamos... Mirá... Sí, mirá. Me cambió forma. Mientras sea... Y no Ferreira. No, no, tal cual. Es más peligroso. Sí, es más alto, más flaco. Más rápido. Más rápido. Corre más rápido Ferreira. Es peligroso. El gordo andaba haciendo fotos culturales el fin de semana. El camarógrafo. La mandaron a la mujer a hacer... A laburar y él va a controlarla. A laburar y él sale con... Sí, sí, sí. Bueno, sigamos con lo nuevo. No lo dejaron ir a... De joda. Claro. Bueno, volvamos. Vamos de nuevo. Es muy difícil. Hoy está con todas las pilas. No, está horrible. Es muy rapidísimo. Tienes que seguirme... ¿Cómo vino el fin de semana? Qué bien que la pasaste bien. La bureta o el fin de semana. Veo que te divertiste mucho. Sí, sí. Bueno. ¿Cuál es el secreto de todo esto? Es el poder enganchar, digamos, la inversión extranjera dentro del país. ¿Va a bajar plata? Sí, tienes que estar bajando plata. El problema es que acá se está produciendo una bicicleta financiera media compleja. ¿Por qué? Porque el cambio está muy atrasado. Y se está denotando. Digo, a nosotros nos sale bastante económico todo hoy lo que tenga que ver en el extranjero. Y eso hace que salga mucha cantidad de dólares. Más allá de las que compran el Banco Central, el problema es la que saca. La que saca. El problema ahora es que va a tener que devaluar. Y eso le rompe todo el esquema inflacionario. A ver, ellos dicen que no van a devaluar. Perfecto. Si no evalúen, díganos cómo van a compensar determinadas cuestiones. Porque realmente se está complicando mucho el tema de la industria. Me encanta porque le dan duro a Cristina y están haciendo lo mismo que hacía Cristina. Cristina hacía eso. Sí, un control de cambio, planchar el dólar y pisarlo. Básicamente. La diferencia que existe entre uno y otro... Por eso se explotó todo por eso también. Muchas cosas eran por eso. Sí, es que esto sigue siendo un círculo vicioso porque no termina de desencantar. Acá lo que básicamente hablan del CEPO. El problema es que los gobiernos se enamoran del CEPO. El CEPO les conviene a todos. A todos. A todos, ¿entendés? A todos de gobierno, menos a nosotros. Obviamente. Porque, a ver, si liberan hoy el CEPO... A ver, yo sé una computadora muy parecida a esa, pero cero kilómetros. Sí. En Chile le pagué 400 dólares. Claro. Hoy acá sale 1.200 pesos. Un millón de 100. Un millón de 200 mil pesos. ¿Entendés? O sea, no tiene relación. No tiene relación. Eso provoca... Menos de la mitad. Por eso. La economía argentina está muy enferma. Hay que reconocer que han empezado a solucionar la macro. Claro. El problema es cuando tengan que solucionar la micro. Bueno, mirá, ahora... O cómo van a solucionar la micro. Estoy mirando hacia el control y ahí en un canal de televisión dice la gente no tiene plata. No, no, no. Están haciendo notas en la calle con los comercios. A ver, hablábamos... Y esto, hoy había un... No sé si me acuerdo si fue Gustavo Coro o quien, que sacó una encuesta el fin de semana pasado muy interesante. En la cual, perdón, en la cual se marcaba cómo iba... Decía que el 70% de la gente dejó de hacer los asados el fin de semana. Oh, sí. La venta de carne... Impresionante. Lo que pasa es que la carne también está casi 10 lucas al kilo. Entonces, no hay inflación, pero la carne sigue subiendo. De a poco, pero te sigue subiendo. Claro. Y un asado son 30 o 40 lucas. A ver, yo ayer hicimos asado para... Éramos seis. Mi hija, mis hijas, mi mujer, mi suegra y mi vieja. Que no comen tanto. O sea, éramos... Sí, el único que come, el único que come, soy yo. Hicimos tres kilos de carne. Claro. De chorizo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me gasté 35 lucas. Claro, ahí está. Está difícil. ¿Cada cuándo podés hacer eso? Una vez al mes. Y es que es el problema. O para el Día de la Madre. ¿Viste? El Día de la Madre todo el mundo hace asado. Claro. Claro, una excepción. Pero la semana pasada, estando allá en Mendoza, estábamos hablando con los otros papás que habían ido. Sí. Y hablábamos de lo mismo, o sea, che, o sea, esto que estamos haciendo, a ver, nosotros fuimos en un viaje recontraeconómico, porque nos fuimos en el auto a Mendoza. Pasamos, contratamos un Airbnb barato para estar la noche que pasamos en Mendoza con las nenas en hockey. Sí. Al otro día nos fuimos a Chile y también un Airbnb. ¿En auto? En auto. Sí. Muy barato en una zona, ¿no? Que estaba muy linda, pero que si no eran 100 dólares por noche. Entonces uno tiene que intentar economizar por el otro lado. Y cuando vas viendo, y sí, che, está complicada la cosa. No está fácil la cosa. Imagínate, para vos, Luquita, que sos abogado y ganás medianamente un sueldo. Sí, a ver, nosotros... Vivís tranquilo. Yo no, yo podría decir que... Pero imagínate para uno que tiene, para un empleado que tiene... Che, yo tengo, nosotros sacamos un gasto mínimo, 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 mínimo. Yo no puedo bajar de un determinado... No, no tengo casa. Pero tengo de luz, gas y agua, entre los tres, casi 150 lucas. Este mes me vino 120... No, más, 200 y pico mil pesos. De gas me vino 120, porque me estaba viniendo la factura de junio-julio. De mayo, junio-julio, que fue tremendo con el frío que hizo. Hizo mucho frío, sí. De luz siempre más o menos tengo lo mismo, porque como la casa tiene un frente que no está muy iluminado, tengo que iluminarlo yo para poder meterle, para que sea más o menos seguro. Claro. Más allá de que hay luces de la municipalidad y todo, pero... Sí, 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 pero en la zona... A ver, una zona que no podés dejar la casa sin luz. Sí. Entre pito y flauta yo gasto, y que me decían que más o menos vienen lo mismo, entre 60 y 80 lucas de... Sí. Y de agua ahora me está viniendo un montón, no sé por qué. Hoy estuve en la municipalidad justamente por eso. Vos sacás cálculo y largaste con 200 lucas para atrás. Claro, claro, claro. Sí, a eso le sumás seguro del auto, seguro de la casa. Te diste vuelta y tenés un palo. Sí. Te diste vuelta y tenés un palo. Y lamentablemente ni los salarios, ni los... En otro caso los honorarios menos. Los honorarios no pueden tocarlos mucho tampoco. Menos porque no hay forma, no hay forma. Además hay una competencia muy desleída en algunos sentidos que el colegio... Es que hay que hablar algunas cosas, hay que hablarlas con la gente del colegio, porque realmente hay algunas cosas que son increíbles. Claro. Pero bueno, eso es otro tema. Ah, y quiero hacer un paréntesis. Sí, a ver el paréntesis. Hay que felicitar a la gente del Poder Judicial que tiene el edificio. Nuevo. Tenemos el edificio nuevo después muchísimo... Sí, estuve la semana pasada. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo está? Lindo. Realmente es muy lindo. Sí. Son oficinas... Digno, digno. Porque era... No, no, era indigno. Era indigno. Era indigno. Ahora son oficinas... Quizás sean más chicas las oficinas. Recordamos con constancia que una vez fuimos a ver al juez de Estrasorier y teníamos que subir por una escalera... Sí, 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 por un pasillo. Una cosa que no... No, no, era una cosa... No entrábamos, porque de costado tenía que subir. Espantosa, era espantosa. Una galería era. Ahora, por suerte, es un edificio que... Yo quiero aclarar una cosa también respecto a eso, ¿no? Durante la presidencia de la doctora Pujol, se trabajó y se peleó muchísimo. Hubo muchas marchas y mucho apoyo hasta que se empezó la obra. Después, lógicamente, la presidencia también de Cabarra trabajó mucho al respecto, pero en su momento se puso muy, muy, pero muy marcado el tema de la infraestructura en Carapaz. Sí, sí, sí. Hoy hay muchísima... Hay una ventaja muy grande, hay muchas salas de audiencias. Qué bueno. La oralidad, los procesos son lo que está viniendo. Entonces, hay muchas salas de audiencias, la gente va a poder tener mucha comodidad. Qué bueno. Las oficinas son más chiquitas adentro de lo que era, pero tienen más conectividad, digamos. Están mejor ubicados. Bien, bueno. Realmente hay que felicitar al TCJ, así como lo sacudimos cuando lo tenemos que sacudir. No, no, obvio. Hay que felicitarlo porque ha terminado un hecho inédito. Bueno, terminemos con el riesgo país. Básicamente, hoy está en 9.62, creo que va a abrir... Bajó a los mil puntos. Después de casi... Hacía seis años, creo, cinco o seis años que no se ha ido. Sí, va desde la época de Macri que no bajaba. Hay que ver cómo sigue. Difícilmente siga el proceso de baja. Hoy seguramente va a haber tomas de ganancias en el mercado, entonces va a haber alguna movidita. Pero la verdad que hay que reconocer cuando la macro está andando, está andando. Hay que ver que no sean bicicletas y que no se estén llevando la que se esté produciendo. ¿Cómo pasó con Mauricio? ¿Cómo pasó con Mauricio? ¿Y quién era el ministro? Él mismo. Caputo. Qué lindos, nene. Los tengo que dejar porque me voy para acuerdo. Bueno, Luquita, se va... Un placer, como siempre, todos los lunes. Se va el proctólogo, así que lo dejamos. Al urolólogo. No, qué distinto. Bueno, el urolólogo. Es lo mismo. Es lo mismo con diferente que uno va adelante y el otro va atrás. Vamos a hacer un service en general. Le hace falta. A todos. Le hace falta. Le hace falta. Porque ese cuerpito ya está dentro. Sí, también. Cada vez más rápido hay que hacer los services. Antes de los 100.000, ahora hay que hacerlo. A 20, 30. Esa, Luquita, te dejamos ir. 10.47 de la mañana. Me dejaste clavado en un tema por la pavada. ¿Cuál? La interna del PJ. Ah, la interna del PJ. Bueno, la dejamos en ese marco. Ay, está interesante. Está re divertida. Está para rato. Aparte me tenés que hablar de cómo carajos se financian los partidos ahora. No, no. La ley de financiamiento de partidos políticos sigue igual. No se ha cambiado. Voy a decir que Macri. Mi ley les va a dar para que hagan la... Bueno, eso es lo que decía Pagni el otro día. No les va a dar. Muchachos, no hay plata. No hay plata. Por eso dice que... Pónganse de acuerdo, mierda, porque si no hay plata. Por eso dice que le dijeron que no a los avales de cosas. Pero bueno, es un rumor. Ah, le dice que no a los avales de Cristina, le queda Cristina Sole y ya está. Claro, y que la resolución la toma Ramos Padilla, que es el juez que puso Cristina ahí. Y es otro rumor, ¿no? Claro, claro. Bueno, gracias, Lucas. Un placer. Chao, Luquitas. Hacemos la pausa nosotros. Ya venimos con más. No se vayan. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. ¡Gracias!